Seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde Quien mejor que el hombre de radio y folclorista José Luis Aconcha para analizar la noticia de la música vallenata esta semana que da cuenta de la separación de Rolando Ochoa y Hélder Dayan Díaz Pierde Hélder Dayan Díaz porque Rolando Ochoa es un gran productor, gran compositor, gran arreglista y en tan corta edad puedo decir que ha hecho mucho folclor vallenato, ha dejado su sello propio y Hélder pues apenas está comenzando como voz líder, como cantante y pues todo el mundo lo conoce como el hijo del cacique de la junta Diomedes Díaz Rolando, hijo de Calixto Ochoa ya fallecido y Hélder Dayan, hijo del también fallecido Diomedes Díaz habían logrado una posición importante en las preferencias del mundo de la música vallenata logro que se trunca con esta separación Por lo que he visto en las redes que Rolando Ochoa anda por los caminos del señor y cree que es el momento y segundo, ellos tienen dos empresarios y de pronto esto ha causado malestar, inconformismo, problemas, en fin puede ser que sea lo primero Para José Luis Aconcha, ojalá cada uno tenga éxito por los caminos diferentes que han decidido transitar a partir de ahora Esperemos que gane el folclore en este caso con Hélder Dayan Díaz y Rolando Ochoa En las historias de estos jóvenes artistas quedan canciones como Amantes, A metros de mi vida y La disputa Lo que yo quiero es que...